Muy buenas tardes amigos de Alerta Chiapas, nos encontramos en el crucero de la Diana Cazadora, en este punto se están aglutinando en este momento conductores de las plataformas de Uber y de Didi. Usted sabe que este problema pues inició desde el día lunes por la mañana cuando taxistas también marcharon sobre la capital del estado en Tuxtla Gutiérrez para exigir que las autoridades, que la Secretaría de Movilidad y Transporte pues hicieran operativos para detener las unidades de estas plataformas de Uber y de Didi. La respuesta nos hizo esperar por parte de los conductores de las plataformas quienes pues lamentablemente pese a que tienen un amparo que les permite trabajar en Tuxtla Gutiérrez pues fueron detenidas unidades por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Ellos también hicieron el día lunes posicionamientos y estuvieron plantados en frente de las instalaciones de la Secretaría para exigir que pues les devolvieran las unidades y para llegar a un acuerdo armonioso. ¿Qué pasó? No hubo una respuesta. El día de ayer también tuvieron pues mesas de negociaciones y el día de hoy, este miércoles, tal como lo informaron el día de ayer, pues van a marchar aquí en Tuxtla Gutiérrez. La salida de la movilización es a las cinco de la tarde, puntuales llegaron hasta este punto, hasta la rotonda de la Diana Cazadora en Tuxtla Gutiérrez para salir. Pues esto trajo mucha sorpresa para los automovilistas porque pues hicieron un corte de circulación y pues eso está causando bastante tráfico aquí en la zona oriente de la capital chiapaneca. Por el momento son unas cincuenta unidades aproximadamente de Uber y de Didi, las que están pues comenzando ya a juntarse sobre esta vía, sobre el Boulevard Ángel Albino Corzo. Le repito, estamos cerca de el crucero de la Diana Cazadora. Ahí se están reuniendo ya los conductores y van a salir en esta movilización. Pues en esta disputa que tienen taxistas con operadores de las plataformas, hay pues importante lo que ha dicho también la ciudadanía en redes sociales, los tuxtlecos han apoyado al servicio que prestan estas plataformas. Uno de los motivos es el costo, aseguran que es un poco más económico usar pues este servicio de transporte, sin embargo pues también las demandas que hacen los taxistas son válidas, muchos de ellos con más de cuarenta años pues siendo operadores de taxi, pues por fin habían logrado tener una concesión y pues es justo en ese momento en el que entran estas. Recuerdo lo que nos han comentado, por ejemplo en el caso de los taxistas, es que han perdido aproximadamente el 60% de la clientela y pues aseguran que es una competencia desleal debido a que pues los operadores de Uber y Didi no hacen este pago de impuestos que al ser concesionados pues tienen que realizar. Sin embargo, como le comentaba, pues la ciudadanía ha externado el apoyo porque si bien el servicio de estos autos que prestan la atención hacia los usuarios a través de plataformas pues es más económico y vienen unidades pues un poco más nuevas. En ese sentido, de recordarles que pues los taxistas aseguran que pues también es mucha gente que tiene un empleo en oficinas de gobierno y que a las cuatro de la tarde pues ellos salen salen de sus oficinas y se ponen a activar pues estos servicios y pues eso habla también de pues de cómo está la economía en nuestro estado, en nuestro país, porque pues nadie quiere seguir trabajando después de las cuatro de la tarde, pero pues hay que hacerlo porque es una manera también de poder ganar un ingreso extra. Y aquí tenemos a un operador, señor me regala su nombre por favor, al revésito por... Armando Campo. Permítame tantito don Armando, vamos a entrevistar a un operador, vamos a colocarle el micro, nada más. Don Armando, regálenos por favor su nombre completo. Armando Campo Ruiz. Don Armando, ¿usted es operador de... De aplicaciones Didi. Don Armando, pues una manifestación que realicen ustedes de manera pacífica también defendiendo sus derechos. Mire, se trata de que esto sea pacífico y se trata también de que se dé cuenta la ciudadanía de que estamos trabajando legalmente. Nosotros brindamos seguridad, el cliente puede darle a los familiares donde vamos. O sea, nosotros queremos trabajar simple y lamentablemente a veces los taxistas o los pulpos de transporte no quieren, pero si nos damos cuenta no es todo, es... son pocos los taxistas que no nos dejan trabajar, ¿no? El día de hoy van a salir de aquí de la Diana Cazadora. De la Diana Cazadora es el punto hasta el Parque Central. Al parecer allá hay otros compañeros que nos están esperando y querer hacer un diálogo con el gobierno, porque estamos legalmente legalizados, ¿no? Don Armando, decían los taxistas que el día de hoy los iban a esperar en el parque del 5 de mayo. ¿Temen algún enfrentamiento? Mire, sí, salió que sí, que nos iban a amedrentar a nosotros, a los carros, quemar, pero realmente no tenemos miedo, ¿no? Sin miedo al éxito. Perfecto. Se está don Armando, un operador de Uber y de Didi, y bueno, pues siguen llegando más todavía operadores de estas plataformas, aún no salen, se están todavía poniendo de acuerdo para poder salir en esta caravana de la Diana Cazadora hacia el Parque Central. De manera extraoficial, los taxistas, pues, habían dado a conocer que muy probablemente ellos también, pues, estarían movilizándose este día y estarían esperando la movilización de las plataformas en el Parque 5 de mayo. Esperemos que, pues, que exista cordialidad de ambas partes y que no termine esto en un enfrentamiento porque había por ahí también amenazas de que, pues, agarrarían algunas unidades y le prenderían fuego. Ojalá que, pues, esto no llegue a pasar. De momento estamos transmitiendo, como le repito, aquí del crucero de la Diana Cazadora. Y, pues, déjenos en sus comentarios su opinión en torno, pues, a este conflicto que existe entre taxistas y operadores de Uber. Vamos a seguir caminando. Si pueden ver la circulación sobre esta vía y se van uniendo más operadores de estas plataformas. Bueno, por el momento la circulación está sobre el carril lateral para que aquellos que vienen de la zona donde está y van a conectar hacia el poniente de la ciudad, pues, puedan seguir su camino. Aún no sale esta caravana que, le repito, es integrada por operadores de Uber y Didi. Que, pues, lo único que desean es poder seguir trabajando. En contraparte, pues, también taxistas han pedido el apoyo de la Secretaría de Movilidad y Transporte porque denuncian que hay una competencia desleal debido a que, pues, estas personas no hacen el pago de impuestos. Pues, eso hace también que tengan cuotas más económicas. Vamos a irnos acercando de nueva cuenta para ver si ya existe algún horario en el que puedan salir, que puedan salir ya los operadores en esta caravana. han llegado ya más operadores que estaban justamente esperando en una gasolinera y aquí en este crucero para poder unirse. Muchos automóviles también que hacen uso de las plataformas que prestan este servicio están en la fila para continuar en esta caravana. Bueno, pues, así va ahorita la situación. Siguen realizando, pues, lonitas aquí, pancartas. Vamos a tratar de acercarnos a alguno de ellos para platicar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal para Alerta Chiapas? Aquí está, por más seguridad y confianza, yo voy a Didi Uber, si apoyas toca tu claxon a Didi. Estas son algunas de lo que están diciendo este día los operadores, 100% Didi por el libre uso de las plataformas, no más corrupción, si a Didi la gente decide. Gracias. Hola, oye, ¿tienen algún horario ya en el que puedan salir ya en esta movilización? Sí, de hecho, ahorita se convocó a toda la ciudadanía a las 5 de la tarde aquí en la Llorita de la Viana Cazadora para empezar ya la marcha. De hecho, estamos a unos minutos de salir, ya estamos prácticamente listos, estamos esperando más el banderazo de salida y empezamos hasta el Parque Central. El día lunes se encontraron con esta sorpresiva detención de unidades por parte de la Secretaría de Movilidad y Transportes. Fueron cuatro unidades, ¿han tenido durante esta semana más detenciones de unidades? De hecho, sí, pero ya se habló con nuestros compañeros de que por lo pronto no se está trabajando en Didi, solamente en Uber. Inclusive se hizo una campaña para que la gente descargue la aplicación de Uber, porque es la que actualmente cuenta con el amparo, ¿no?, para poder trabajar. ¿Tienen miedo, por ejemplo, amagaron los taxistas de que iban a realizar también un bloqueo de la movilización en el Parque 5 de Mayo? No, pues, la verdad no sabemos nada sobre eso, de hecho no tenemos nosotros nada en contra de los taxistas. Nosotros somos, nada más estamos exigiendo que nos dejen trabajar, dejen trabajar a los compañeros, porque pues hay muchos que viven de eso, ¿no?, que no tienen otro ingreso y solamente se dedican al Uber y al Didi. Perfecto, muchas gracias. Ahí está lo que nos comentan los operadores de Uber y Didi. Y sí, desde hace... Aproximadamente estaban ellos dando a conocer que por el momento la plataforma de Didi no iba a estar trabajando, por eso han hecho la invitación también de que descarguen la plataforma de Uber. Bueno, ya están terminando de realizar, pues, estas pancartas para poder ya salir en la caravana. Escasos minutos para que salga esta movilización. De momento, pues, sí hay circulación por esta vía, pero, como les comentaba, por la lateral hay corte de circulación, como puede ver. Hay un tráfico bastante intenso. Por eso, si usted viene ingresando a Tuxtla Gutiérrez, de Chiapas de Corzo, a Tuxtla Gutiérrez, pues, sí, tome en cuenta que hay tráfico pesado por esta zona, por esta movilización, que estaba citada para las 5 de la tarde y ya está a punto de salir. Vamos a cortar la transmisión. Estaremos haciendo otra transmisión en el Parque 5 de Mayo. Lo haremos desde ese punto porque empezó a correr información en redes sociales, en grupos de WhatsApp, que taxistas podrían estar esperando la movilización. Ojalá que, pues, si ellos también van a manifestarse, pueda realizarse, pues, todo de una manera pacífica. Y, bueno, como puede ver, llegan cada vez más personas, usuarios, pero también familiares y, por supuesto, ciudadanía, que también ahorita que va pasando por ese crucero, pues, externado, pues, su apoyo total a estas plataformas. Muy buenas tardes.